Yo soy partidario de que la gala del cine no se convierta en una plataforma reivindicativa en general. O sea, que no utilicemos esto para reivindicar cosas, sean las que sean. Porque ya el cine español está de alguna manera debilitado y tenemos que apoyarlo y promocionarlo si además utilizamos esto para hablar de otras cosas justísimas todas. O sea, que esto no se pone en duda, pero me gustaría que se hablara de cine, de cine español, que se promocionara, que como digo, para una parte de la sociedad se pone en entredicho y en fin, se está medio denostado. Entonces creo que es interesante que hagamos puerta con eso.